¡Bombom! ¡Salud a nuestros amigos! ¡Bombom! ¡Tiro a nuestros amigos! ¡Sé que te escondes en algún lugar! ¡Sé que te escondes en algún lugar! ¡Ni no te acaso que te escondes en algún lugar! ¡He visto que te escondes en algún lugar! ¡Haz, acérdate! ¡Hey, Bombom! ¡Creo que no te acaso que te acaso a nadie! ¡Vamos a dar nuestra sorpresa! ¡Bueno! ¡Haz! ¡Y ahora! ¡Haz! ¡Haz!